Bien, son las 10.03 minutos de la mañana. Usted escucha, usted ve Multimedio, Teleradio América y el especial de las mañanas dominicanas el día por delante a través de ocho circuitos diferentes, un solo mensaje, que la ética y la noticia marquen juntas. Contamos con la participación a esta hora del ingeniero Reinaldo Casalinovo. Él es subadministrador administrativo de bienes nacionales. Casalinovo, ¿cómo se siente, señor? Muy bien, muy bien, gracias, Willy. Encantado de tenerlo aquí. Fíjese algo, el otro miércoles yo recibí, los miércoles tengo desde 10 de la mañana en adelante las puertas abiertas aquí. Cualquier persona que se note, que se siente agredido, que se sienta amenazado, que se sienta que sus derechos se le han violado, pues tienen espacio en este espacio. Este, recibió un agrimensor, quien me dijo que funcionarios medios del INVI, en un proyecto de invivienda, pues estaban vendiendo terrenos y que esa era una función que competía exclusivamente a bienes nacionales. A mí me gustaría su opinión sobre el particular. Bueno, en cuanto a lo último de que compete bienes nacionales, ¿verdad? Porque la administración de bienes nacionales, como su ley lo ha creado, es la institución que rige y administra todos los bienes del Estado, muebles e inmuebles. En este caso, si eso es cierto, por lo menos yo no tengo conocimiento, quizá el señor administrador de bienes nacionales de este caso conocimiento, y esté haciendo la indagatoria del lugar, en vista de que en los asuntos de tierra ya hay un subadministrador que hay un subadministrador técnico, que es el que se encarga de todo ese proceso cuanto tenga que ver. Me imagino que hay un nuevo subadministrador técnico. Una nueva, no, esa es general. Muy buena. Entonces, la parte administrativa a la que yo confiero, no obstante, casi siempre nosotros trabajamos todos, porque la base social de bienes nacionales tiene su problema en función de tierra. Ya que tengo conocimiento aquí en el programa, te puedo dar y asegurar que te voy a llamar para decirte si eso es cierto y hasta dónde es cierto. Pero, de hecho, te digo que el INVI no tiene potestad, ni creo que lo haya hecho, porque tiene un director bastante serio, el ingeniero, pasó el nombre. El director del INVI, o el administrador. El director, tan buen amigo mío que, pues sí, él es un elemento bastante serio, y no creo que nadie pueda prestarse con su apoyo de hacer ningún tipo de negociación, ni con eso, ni con ninguna otra cosa, porque él no lo permitiría. Bien, pero ¿qué se hace en bienes nacionales? Antes de todo, bienes nacionales tiene el signo de interrogante luego del proceso que se denunciara de corrupción y por el cual su administrador y otros funcionarios, pues, cayeron hasta presos. ¿Qué hace bienes nacionales para limpiar esta imagen? ¿Tiene fe el pueblo dominicano en las actuales figuras que dirigen esa institución? Bueno, lo que yo te puedo decir, el pueblo dominicano tiene fe no solamente en la figura que dirigen la institución, sino en el gobierno en sí. ¿Por qué? Comenzando con el señor presidente de la República. ¿Por qué? Primero, debo decirte que el Plan Nacional de Titulación, en nada, absolutamente en nada, fue afectado en función del trabajo del plan, porque el plan va a beneficiar personas que lo que tienen son 200, 150, hasta menos de 100 metros, no tienen construida su vivienda, y el cual el gobierno de Hipólito Mejía quiere que esa persona adquiera su título a un precio cómodo, social, y que pueda hacerlo. Los problemas que se dieron con el antiguo administrador se dieron en base a proporciones de tierra alta, 4.000 metros de tierra, 5.000, 6.000. 20 millones, 50 millones. Exactamente, que no tiene que ver nada, por eso no afectó. Ahora bien, en cuanto a si afectaba o no a la creencia del plan, si el pueblo tomó cierta reserva, la gente ha dejado de asistir un poco, hasta tanto, no se dé de nuevo la habitualidad de lo que es el plan social que conlleva el Plan Nacional de Titulación. Ustedes están con manos limpias. Claro. Y déjame decirte una cosa, que en eso el señor administrador, hay que sacarle sus cosas partes, porque él ha sido funcionario en otras ocasiones, y la verdad es que don Bienvenido Brito, nadie, absolutamente nadie... Ni come cuentos, ni creen en relajes. No puede, nadie puede cuestionarle su conducta como persona. Podrá tener su forma de manejar las cosas, que uno u otro no estén de acuerdo. Usted tiene mucho tiempo en Bienes Nacionales. Sí, yo tengo ya 10 meses en Bienes Nacionales. Ah, pero usted se salvó de aquello. Bueno, lo que pasa es que, vuelvo y te reitero, mi posición no trabaja con asuntos de terreno. Pero en lo administrativo, usted no tenía que ver... Tengo que ver con, en ciertas ocasiones, pero no hubo escándalo a nivel de lo administrativo. Cuidado, ¿fue usted quien dio el cheque? Si no, escándalo... ¿No le pasó un cheque raro, por la mano? No, ahí no hay cheque. Ahí lo que hubieron por una venta y no contrató, pero no hubo cheque en ese asunto. ¿Y usted qué pensaba? Porque usted se daba cuenta de ese tipo de cosas. ¿O se notaba alguna anomalía en Bienes Nacionales en ese tiempo? Mira, Bienes Nacionales, lamentablemente, a través de los gobiernos pasados todos... Estoy hablando desde que murió Tujillo, Bienes Nacionales, viene siendo como un campo de mercado. Y ningún gobierno había tomado tan en serio la posición de tratar, de cortar de raíz el relajo que había de mercado en Bienes Nacionales de los gobiernos anteriores. Ahora nosotros, y el señor Presidente de la República, con el Plan Nacional de Titulación, trata de que el Estado haya puesto en posición a aquella persona, legalmente, sacándole su título, a aquella persona que ya son terreno de ellos, prácticamente. Hay mucha gente que dice que ustedes con este plan están provocando invasiones de terrenos por doquier. Porque hay mucha gente que supo del plan y entonces se metió en terrenos que no eran de ellos, se metieron en... aceleraron los procesos de invasiones de terrenos del Estado, porque por ahí vienen Bienes Nacionales y me va a legalizar. ¿Qué hay con eso? ¿Qué medidas usted ha tomado para ello? Recuerda que el Plan Nacional de Titulación hace efectivo a las personas que tienen más de 10 años en terreno del Estado y que demuestren, por una u otra razón, nosotros tenemos varios caminos de hacerlo demuestrar, que esas personas realmente poseen ese terreno durante el tiempo requerido para entrar dentro del Plan Nacional de Titulación. ¿Pero qué mecanismo usted tiene con un país que los niños en las escuelas públicas no tienen hasta de nacimiento porque los padres tampoco han sido declarados, porque hay un lío de identidad, porque nadie sabe cómo están las cosas? Fíjate... Mire, póngase audífonos, audífonos. Vamos a ver, porque yo tengo a la Grimensor que vino aquí. Ojalá que de aquí se resuelva este problema. Fue un señor que vino con todos sus papeles, vino con los planos, vino con el título y con una serie de inquietudes, reflejando, pues, su inquietud de que se les respete el derecho a la propiedad privada, base sagrada de la democracia en todo el mundo. Vamos a ver si le damos los buenos días. Buenos días. Sí, buen día, Willy. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu nombre, por favor? Agrimensor Mario César Cabrera. Mario César Cabrera. Yo tengo al ingeniero Reinaldo Casalinovo, subadministrador de bienes nacionales. Venga con su comentario. Buen día, señor subadministrador. Buenos días. Mire, donde yo vivo, no lo vendió bien el nacional lotificado. ¿Entiendes? Correcto. Entonces, el INVI estaba vendiendo aquí en un desorden, no tiene casa entre la calle. ¿Por qué ustedes notifican a todo el mundo para saber quién es el dueño y quién no es dueño? Bueno, yo lo que te puedo pedir es que pase por mi oficina al mediodía hoy con tu documentación para yo ponerle el caso en mano de quienes realmente pueden investigarlo, pero yo le voy a dar el seguimiento del lugar. Y fíjate, yo deposité eso en recuperación de tierra. El expediente completo. Y lo rompen. El señor que nombraron ahora como... ¿Encargado de recuperación? ¿Eh? ¿Encargado de recuperación? No, no, no. El que nombraron como el señor Rosario, que lo nombran ahora en... Ajá, ajá. Esteófilo Rosario. Este estaba como su administrador. Sí, él estaba. Y él era abogado. Y no funciona. ¿Qué es lo que pasa? ¿O es que están confabulados? Yo te estoy pidiendo que vaya a mi oficina al mediodía con el expediente, que voy a dar los pasos del lugar y le voy a dar el seguimiento. Voy a la doce. Y prometo, prometo volver aquí dentro de una semana o algo para que nosotros discutamos eso de qué salida se le ha dado. Déjate dar otro dato. Ajá. Toda la notificación fue a nombre del Estado Dominicano. Yo se lo metré a Willy. Y la resolución del INDE es a nombre del Estado Dominicano. Cada título de esta notificación está a nombre del Estado Dominicano. Correcto. Aquí hay gente que tienen de dos manzanas enteras. Aquí hay gente que vendieron funcionarios del INDE. ¿Y qué se pone a investigar su corrupción? ¿Y desde cuándo lo hicieron? Hace mucho. Desde bienes ya vecinales de Balaguer. Ajá. Pero que la misma gente que estaban vendiendo le están ahí. ¿Y en este gobierno los funcionarios del INDE han estado en esa misma práctica? Se lo he expuesto a conocimiento y nadie ha venido por allí. Pero a conocimiento por la venta vieja que hicieron gobiernos anteriores. Por la venta vieja que se debía de parar, porque si no tienes facultad de venta, hay que pararlo. Correcto, correcto. Entonces, eso hay que hacer una revisión. Pero de todas formas, vuelve allá y a las 12, yo le voy a dar seguimiento. Otro dato, en el plano hay un error de un millón de metros cuadrados, que lo estaban vendiendo a 225 el metro, los funcionarios del INDE. Entonces, ¿cuánto hace un millón de metros? 225, 225 millones. Así anda manga por hombro lo que está urbanizado y registrado a nombre del Estado Dominicano. Eso no es una parcela común y consciente. Como tú estás dentro de la materia, porque si tú eres un mensual, esa es la parte que tú dirige. Yo lo que voy a conectarte con otra parte que dirige, igual que tú, ese asunto, y que tendrá en sus manos, ahora yo lo que sí voy a hacer es darle seguimiento al expediente. Y me lo va a informar a mí. Correcto. La oficina suya, yo soy el administrativo. ¿Eh? El administrativo. Tú subes ya la segunda planta, yo ando el ingeniero Casalinovo. Casalinovo. Y no hay problema. Ok, nos vemos entonces hoy. Está bien. Si quieres, bye. Bien, qué bueno que los funcionarios se acerquen a esto. Mantén esos audífonos. Este programa, su componente principal es que el público puede entrar en cualquier espacio. Se llama el 100% interactivo de las mañanas dominicanas el día por delante. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué me habla? Ada de Costa Caribe, Willy. ¿Quién? Ada de Costa Caribe. Doña Ada, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, adelante. ¿Cómo se siente? Bien, adelante. Mira, Willy, para darte una queja de Costa Caribe, aquí tenemos 12 días sin una gota de agua. Mire, Ada, llámame ahorita porque yo tengo al administrativo de bienes nacionales. Buenos días. Buenos días, Willy. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿qué me habla? Buenos días. Te habla Dionisio Polanco de las minas. Adelante. Buenos días, señor de bienes nacionales. Casa Linobo, ingeniero Casa Linobo. Ok, yo quiero hacer una preguntita. No sé si eso tiene que ver con bienes nacionales, Willy. Mira, por ejemplo, en Playa Palenque. En Playa Palenque hay un lugar donde uno no puede sentarse porque las personas... Hay un negocio que tienes una silla ahí y no deja que uno se siente porque eso es de que le pertenece. No sé qué hay de realidad en eso porque creo que las playas son del Estado y cualquiera puede irse a sentar en su playa. ¿Eso es? Eso es en Palenque, Playa Palenque. Gracias. ¿Qué dice bienes nacionales? Ahí hay que ver realmente, porque tú sabes que hay organismos que rigen en los municipios, y Palenque es un municipio de San Cristóbal. Pero bienes nacionales, ¿no? Sí, bienes nacionales tienen oficinas en San Cristóbal, pero puede ser que en este caso caiga dentro de los municipios. Recuérdate que Peñagó me una vez limpió la playa de Boca Chica siendo síndico. Sí. Lo que intervino no fue bienes nacionales, sino el ayuntamiento. Pero si es bienes nacionales, lo que hay que ver, si la casucha que está hecho, la que está ahí, tiene permiso, porque lo único que da permiso es el ayuntamiento y el instituto nacional en medio de esa situación. Vamos con llamadas telefónicas. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién me habla? Esto es diferente, yo quiero hablar, porque yo trabajo en el correo. Ante todo, ante todo, deme su nombre y el sector. Ay, yo soy Margarita Cosme. ¿Desde dónde? De aquí, de Sábana Perdida. Cuénteme su historia, venga. Lo que pasa es, oye, yo trabajo en el correo, y desde que está este nuevo director, siempre nos aglomeran pasos. Oye, yo tengo un invitado, lo que me vayan a hablar de bienes nacionales, de terrenos, bienvenido. Los otros, después de las diez y media. Buenos días. Buenos días, doctor. Aló. Sí, buenas. ¿Quién me habla? Willy. Sí, ¿quién me habla? Habla Aventura, de la Agustina. Adelante. Yo quiero hacerle una pregunta al ingeniero. Adelante. Yo hice una solicitud de la compra de un terreno, y en eso vino el lío de que... De Víctor Pío. Entonces yo no sé en qué está eso, si eso han vuelto a trabajar en eso, en la venta de los terrenos. Pues yo la solicité, y me dijeron, el administrador tenía un anuncio que era a pagar un 50% de lo que costaba el terreno. El terreno que yo tengo es 143 metros. Y ahora no sé cómo está eso, porque después me dijeron que no, que era el 100%. Yo le dije que si era así, yo no iba a comprar nada, porque me estaban vendiendo un terreno a 700 pesos el metro. ¿Pero usted ya había adelantado algún dinero? No, no, había agatado como 6 mil pesos en las gestiones... Ok. ¿Cómo es el asunto? ¿Mitad de precio o 100%? No, fíjate, tú sabes que a raíz del escándalo que se dio, el señor administrador está reevaluando el estatus social de cada barrio, para luego aplicar el Plan Nacional de Titulación. Plan Nacional de Titulación, en su parte social, habla de un 50% y habrán personas que por su incapacidad económica y de movimiento y de hacer alguna serie de cosas, hasta se le puede exonerar haciéndole solicitudes directamente al señor presidente de la república, después de un estudio económico y social que pueda tener la persona. ¿Y político? No, político no. Si saca lo del partido, soy porredeísta, hay que dámelo gratis. No, 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 no. ¿Qué a ustedes le dicen cuando le dicen yo soy porredeísta? No, no, lo que pasa, y mira una cosa, que una de las cosas, yo soy político, yo soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido. Pero usted es político de los pies a la cabeza. Sí, 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 sin ningún... Entonces usted, la política, ¿se interpone en su trabajo? No, no se interpone. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que el presidente quiere es la aplicación de un plan social. Entonces el plan social no puede tener miramiento de bandera. Usted se ha dado cuenta que el Plan Nacional de Titulación es el único plan que menos, que ha sido aceptado por el 99.99% de la ciudadanía. No importa los partidos ni nada, porque ha sido un plan transparente, porque ha sido un plan dirigido a organizar algo que muchos gobiernos ni siquiera habían tomado. ¿Y la segunda parte ha sido un plan transparente? No, no, la primera y la segunda. ¿La primera y la segunda? Sí. ¿Estaba manejado bien bienes nacionales? Bueno, estaba manejado bien en cuanto al plan de titulación, porque vuelvo y te reitero, los casos de corrupción que se detectaron no tienen que ver nada con el plan de titulación. La tramitación del Plan Nacional de Titulación venía a cargo de alguna brigada que te visitaban en tu casa, más lo que entraba. Ahora, una cosa sí te puedo decir, aquí hay demasiada gente que levanta muertos. Explíqueme. Sí, usted sabe que muchas veces usted dice, yo tengo, por lo que me preguntaba ahorita, no, yo tengo 13 años ahí. Y cuando usted va a indagar, esa persona que compró a otro hace seis meses. Hace seis meses o tres meses. ¿Usted la cuenta? O una semana. Ese no le va a gustar porque no le están aplicando. No importa, hay quien sea, porque es que hay un proceso que se sigue. Y en cuestiona, nosotros no lo estamos llamando como partido. Ustedes no están viendo dominamientos políticos. No, no, no. Ustedes lo que están viendo es tratando de realizar una obra social. Correcto, porque eso es lo que el presidente ha querido y por eso la seriedad del plan. Y si el presidente no lo hubiese querido, ¿ustedes lo propusieron? ¿Se lo propusieron al presidente o lo convencieron de que lo quiera? No, pero que cuando él mismo conoce su programa de gobierno, él fue el que lo ofertó. Él sabía lo que es roto humano. Eso es parte del roto humano que el cual el presidente habla. Es más... Pero a mí me choca que los funcionarios, no de este gobierno nada más, dicen, porque el presidente lo propuso. Oiga, pero usted es un funcionario, usted lo puede proponer y usted puede decir, mire, nosotros en bienes nacionales estamos en esto por el bien del país. ¿Y quiénes proponen algo si no es el candidato que lo oferta al pueblo a través del programa de gobierno que se le presenta? Entonces, si ya... ¿Quién es la cabeza principal? Aún lo hayan hecho técnico, porque técnico fue lo que hicieron, el plan nacional de titulación no fue el presidente, pero el presidente lo escogió como él y como candidato se lo ofertó al pueblo. ¿Se está trabajando bien en bienes nacionales? Creo que sí. Déjeme pasarle otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días, Willy. Hola, ¿quién me habla? Sí, te habla José Fuencio de aquí, de la zona B. ¿De la zona B qué es eso? Eso es Vía Consuelo. ¿Eso es un barrio, la zona B? La zona B, sí. ¿Y dónde queda eso? Un saludo al compañero ahí de bienes nacionales. Oye, ¿la zona B es la zona B del PRD o es un barrio de la capital? Es del PRD. Oh. Sí. Oye, Willy, lo mío es más o menos un saludo al compañero de bienes nacionales. Ajá. Lo mío es para hacerle un llamado al señor Leopoldo, que por favor que no le llame al señor presidente, No, no, no. Cuando terminemos, vamos, mire, si yo le dejo pasar esa llamada, con razón o sin ella, y tengo aquí a este funcionario que ha venido con todo apresto a responder a las preguntas de nosotros y las preguntas de ustedes, pues yo soy un falta de respeto. Buenos días. Buenos días, Willy. Hola, ¿qué me habla? Habla Jorge Tavares, aquí del barrio 30 de Mayo. Jorge, tengo al administrativo de bienes nacionales, Catalino. Catalino. Adelante. Sí, un saludo al ingeniero Catalino. Gracias. Fíjense, yo tengo aquí en mi poder, en 1981 yo fui a bienes nacionales y saldé la cuenta del terreno de aquí, que yo a veces he visto aquí, estaba en un papel original de mi mamá. Entonces, allí en bienes nacionales, en los planos de allá, estaba registrada la calle Sánchez como calle Hermana Mirabal, cosa que es un error original de bienes nacionales. Por consiguiente, yo quiero aclarar mi situación, y entonces ahora me encuentro con que bienes nacionales y me dicen que no, que eso está bien, eso no puede estar bien, porque la calle Sánchez no es la calle Hermana Mirabal. Entonces yo necesito que usted me resuelva ese problema. ¿En qué sector es? En el barrio 30 de Mayo. Ok. Lo que yo le puedo pedir al compañero que vaya también por mi oficina, que yo lo voy a llevar justo al departamento, donde me dan una explicación de lo que pueda hacer que eso sea parte ya de bienes nacionales, porque la regulación de nombre de las calles no es tan dada a bienes nacionales, sino a los ayuntamientos y a las salas regulares. ¿Cuándo pueden ir allá? Escúcheme, escúcheme, en el plano que ustedes tienen allá, lo vi yo, en 1981 yo fui allá y estaba registrado, la calle mía como Hermana Mirabal, realmente calle Sánchez. Pero por eso mismo, habíamos que ver, indagar en el ayuntamiento, cómo se llama esa calle realmente, para con una comunicación oficial, entonces corregir, porque no podemos corregir. ¿Y cuándo usted lo puede recibir? Hoy, a las 12, él puede ir al mediodía. Bueno, hoy mismo yo no puedo, podría ser otro día que él me pueda recibir. Podría ser mañana, temprano, a las 8. Ok, si no voy, yo voy mañana. Gracias. Así no, así no, buenos días. Willy, André de nuevo, no me contestó el señor que yo debo hacer, porque yo tengo desde noviembre que deposité mi papel esperando a ver, yo estoy interesado en comprar el terreno, pero yo quiero saber qué hacer, qué van a hacer. Si se lo van a dejar a 50%, si tiene que pagar el 100%. Correcto. Ok. Bueno, yo le dije, yo le contesté, yo le dije que estábamos revaluando la situación social de los barrios para aplicar el plan en función a las posibilidades de cada cual. Vamos con llamadas telefónicas, buenos días. Sí, buenos días, Willy, te habla Juan Jiménez. ¿Desde dónde, Juan? Desde la Isabelita. Adelante. Sí, quizás ese no sea el tema que yo te vaya a mencionar, pero es con relación al semáforo de la... No, mira, después de las 10 y media, todo lo que venga ahora tiene que ser con relación a los bienes nacionales. Buenos días. Sí, buenos días, Willy Paz. Buenos días, señor Gómez, ¿cómo está? Sí, estamos mal. Adelante. Willy Paz, ese proyecto de titulación es un proyecto político, porque ya yo lo he comprobado con muchas amistades mías que han solicitado y me ha dado cuenta que es un proyecto político. Un momentito, un momentito, señor Gómez. El señor Gómez dice que el plan es político. ¿Qué usted le tiene que decir? Un momentito para que le responda y usted entonces reaccione. Esto es interacción, venga. Bueno, a veces hay personas que llegan a la institución o visitan o comentan que por su influencia que puedan tener por el gobierno que está, entienden que hay que resolver la cosa. Cuando no se les resuelve, entonces lo que titulan es que se está en contra de ello. Ahora bien, si pertenecen a otro gobierno y no se les resuelve, entonces titulan que nada más les resuelven a los que están en el gobierno. O sea, palos y bodas y palos y no bodas. ¿Satisfecho, señor Gómez? No, déjeme le explicar algo, Willy Paz, escúrseme. Mire, usted sabe que el Partido Revolucionario Mexicano tiene una militancia demasiado grande de dirigentes y no han podido satisfacerlo a todos. Y entonces, con ese plan, usted ve, lo ayudan con pedazos de terreno y cosas para que se estén callados y cosas. Porque yo aquí, en este barrio, hay mucha gente que han solicitado y le han puesto muchísimos problemas, que tienen que depositar, creo que unos 7 mil pesos para los topógrafos, topógrafos, para qué sé yo, gente que no tienen ni con qué desayunarse. Eso es un plan político, como usan, no este gobierno, no todos los gobiernos. Gracias, señor Gómez. Yo quiero explicarle a las personas, con qué forma usted puede determinar que ese terreno que usted vive es suyo. Primero, usted no puede armar un expediente diciendo con un recibo de inquilinato, o de casa, o de teléfono, que esa vivienda es suya. Usted tiene que armar un expediente. Si no es que llega la brigada de Plan Nacional de Titulación a su casa, como nosotros lo hemos estado haciendo, usted va a bienes nacionales, usted llena un formulario, llenando ese formulario, le hace una carta al señor administrador solicitando la compra del terreno que usted tiene, cuánto metro sea donde tiene su vivienda, donde tú tenga su negocio, donde tenga su parcela. Entonces, junto a esa carta, por derecho a compra, usted paga 500 pesos por ventanilla que le dan su recibo de bienes nacionales. Ya eso le justifica el expediente. Pero, ¿qué debe tener el expediente? ¿Solamente la carta? No. El expediente debe tener un croquis de la casa que dice la cantidad de metros, que dice el lugar donde está, la parcela, el número de solar, si existe ese número de solar. ¿Quién le hace eso? Un agrimensor. Nosotros no tenemos los agrimensores para que le vaya acceso de barde. Este agrimensor tiene que buscarlo usted. Entonces, el agrimensor le cobra entre 2 mil, 2 mil 500 pesos, o 3 mil, o no le cobra nada si es amigo suyo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los agrimensores nosotros? Verificar que lo que ese agrimensor midió es la realidad. Entonces, para eso sí nosotros vamos sin cobrar ningún centavo y verificar verificamos lo que el agrimensor había medido. Comienza su expediente y pasa a la parte técnica. La parte de la técnica es la parte que evalúa el costo del expediente y todo ese asunto. Y de ahí, entonces, tiene una serie de caminos que llega hasta el señor administrador, hasta legal, pasando legal, donde usted firma un contrato diciendo que usted va a pagar de inicial tanto en cuanto le van a dejar solar. O sea, usted discute su parte, la posibilidad es suya de poder hacer las cosas. Pero todo eso lleva a un proceso. ¿Qué sucede? Hay personas que porque tienen los cuartos en los bolsillos quisieran que fuera un día para otro. Y lamentablemente, todo tiene que llevar a una investigación, aunque usted quiera pagarlo inmediatamente. ¿Podemos creer que estén en buenas manos los bienes nacionales? Muy bien. Eso sí es verdad. Bien. Muchas gracias al ingeniero Castellino por su participación en el día por delante. Buena suerte. Y ojalá que se resuelvan los casos de los multimedianos que le llamaron hoy. Sí, no, no, no. Y te vas a ver de esos casos, pues yo me voy a encargar de llamarlos. O que ellos sean tan gentiles y le digan, por lo menos la atención hubo y la aclaración está. Perfecto. Vamos al cambio comercial. Retornamos con llamadas telefónicas. Vamos a ver si hacemos una conexión con Santiago de los Caballeros. A ver si conseguimos a Esteban Rosario para ver cómo marcha ese proceso. ¡Gracias!